La Alcaldía Escapotzalco, Grupo Vimo y las organizaciones Agua Capital e Isla Urbana inauguraron dos sistemas de captación de lluvia instalados en escuelas primarias de la demarcación. Esta iniciativa llamada Escuelas de Lluvia beneficiará a más de 800 alumnos y tienen una capacidad de colectar hasta 998 metros cúbicos de agua. El alcalde Vidal Llerenas señaló que la cultura de cosecha de agua es ya una realidad en la Alcaldía, ya que a esta acción se sumó un programa que llevan en conjunto con el gobierno capitalino. El gobierno de la ciudad en este momento es un programa para que mil casas de Azcapotzalco tengan cosecha de agua. Es un programa que la ciudad ya puso en operación del sur de la Ciudad de México y es la primera vez que lo hacemos en el norte de la ciudad. Entonces la cosecha de agua es la que ya estamos nosotros haciendo en la alcaldía con el gobierno de la ciudad en este momento, en estas zonas justo de la Ciudad de México y nos parece pues muy interesante esto, agradecer, claro, la ayuda urbana a vivo. Estos sistemas están dotados de filtros, bombas y su propia red de tuberías para garantizar que el líquido pueda ser totalmente aprovechado. Cada uno cuenta con un módulo de lavado de manos, pensando en el regreso a clases para que los alumnos puedan mantener las medidas de prevención ante el COVID-19. El alcalde Vidal Llerenas Morales explicó que la colaboración entre las autoridades, iniciativa privada y organizaciones sociales es fundamental para garantizar el desarrollo de la demarcación y dijo que acciones como esta demuestran que escapotzalco tiene una industria responsable. Nos interesa mucho poder trabajar en estos modelos sustentables en donde el agua es fundamental y buscar que más escuelas lo tengan, yo te estaba preguntando sobre las inversiones, etc. Y la verdad es que es posible, los números podrían dar, o sea, podría haber más escuelas que tuvieran cosecha de agua y buscar cómo las financiamos con el gobierno de la ciudad, con la alcaldía y con empresas como Bimbo que nos ayuden. Asimismo, el ingeniero Fidel Ríos Pasarán, director de operaciones de la región México de Bimbo, señaló que Escuelas de Lluvia es una de las más de mil acciones sociales que la empresa ha hecho en las comunidades en las que se encuentran sus centros de trabajo. Mencionó que históricamente Azcapotzalco ha sido parte fundamental del crecimiento de la empresa y recordó que hace unos meses inauguraron un nuevo centro de distribución en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el alcalde Vidal Yerenas Morales y el director general de Bimbo, Daniel Zertvige. Es así como por medio del programa Buen Vecino ponemos nuestro granito de harina a nuestra presencia en Azcapotzalco. Esta alcaldía ha sido nuestra casa. Aquí están algunos de nuestros centros de trabajo más importantes, incluyendo el recién inaugurado Centro de Distribución Metropolitana. Gracias por ver el video.